¡Suscríbete al canal! Entonces hemos pensado que podríamos hacer un vídeo de quién es más probable que, no sé si lo habéis visto alguna vez, que trata de decir, por ejemplo, quién es el más adormilón. En este caso sería... Bueno, que hagáis comentarios, dejando las preguntas que queréis que nos hagamos, que nos cortéis, que hacerme cualquier pregunta, hacernos cualquier pregunta, que nos da igual. Un besito, amigos, yes.